Hola amigos, bienvenidos a nuestro programa Dulce Hogar. Soy Cristina Andradez de Gil, representando a la Academia Cristi Repostera. Para hoy le tenemos un nuevo proyecto de decoración de tortas infantiles. A continuación, la lista de materiales e ingredientes. Para este proyecto de decoración de pasteles infantiles, vamos a necesitar fondant, almidón de maíz, pegante repostero, manteca vegetal, polvos perlados, pinceles, cortadores de aluminio, moldes de silicón y un pastel. Vamos en el proyecto del día de hoy, vamos a tener unas, les voy a llevar unas ideas fantásticas para decoración de temas infantiles. En esta oportunidad, para la pequeña de la casa, vamos a hacer unos lindos proyectos de princesa. Entonces, por acá tenemos el fondant, el cual ya le coloqué un poquito de CNC. Voy a colocarle acá a mi molde, a mi manto, un poquito de manteca hidrogenada. Y vamos a comenzar a extender. Lo primero que vamos a hacer, ¿verdad? Es una corona, acá está, una corona, con este molde de silicón que tenemos aquí. Para este proyecto, vamos a extender nuestra masa. Extendemos nuestra masa. Una vez que la tengamos extendida, le colocamos al molde un poquitito de manteca vegetal. Moven acá. Voy a tomar el exacto. Voy a más o menos medir. Voy a cortar acá un poquito. Voy a cortar un poquito mi masa para después llevarla al molde. Y así. Ya tenemos esto listo. Si quieres de nuevo ver el programa, puedes contactarnos por nuestro canal de YouTube, Hogar TV Channel. Y para los cursos, puedes contactar a través de Instagram, Cristi Raya Piso Repostera, mi fanpage, Gelatinas Cristi, o por mi número de teléfono, 319-648-8272. Bueno, mire, fíjense acá. Yo estoy colocando la masa y estoy llenando todas las ranuras. Y yo veo que hay mucha masa que hago. Corto y sigo extendiendo. Tengo que llenar todos los huequitos que tiene mi molde. así. Hago presión ¿verdad? Hacia el centro. Hago presión. Voy a tomar esta herramienta para quitar un poquito el excedente. Y le doy forma a mi molde. con la masa. Una vez que ya yo tengo listo esto, ya la presioné, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? Pues voy a proceder a sacar mi coronita o mi diseño del molde. Vamos a ver acá. Poco a poco, como ven, se hace muy fácil. Y acá lo voy a dejar un momentito acá. así, tal cual como está. ¿Sí? Y voy a seguir con la masita rosada para sacar con este molde de silicón que ustedes ven acá. Voy a sacar un cordón que es el que voy a colocar en la parte de abajo de mi pastel. Quiero recordarles a nuestros amigos que constantemente estamos dando cursos acá en la ciudad de Bogotá y me pueden contactar por los números que aparecen en pantalla. y si quieres de nuevo ver el programa pues lo puedes ver a través del canal de YouTube Hogar TV Channel. Allí tenemos programas especialmente para ustedes en el cual pueden aprender de forma sencilla y rápida. fíjense lo que hice acá acá ya yo le había colocado un poquito de manteca al molde estos moldes de silicón pues son muy fáciles de utilizar ¿Ve? Yo aquí fíjense como queda ya lo coloqué la masita que quede a ras del molde y ahora una vez que yo presiono hacia adentro y después lo que hago es que desprendo voy desprendiendo ¿Ve? y él sale fácilmente sale fácilmente acá fíjense lo voy a colocar por acá y voy a hacer unos cortes también con voy a hacer unos corazones ya yo tengo acá adelantado los de los corazones pero voy a acortar aunque sea uno para que ustedes esté en casa pues puedan apreciar cómo se hace acá yo tengo un poquito de fécula para que mi molde mi cortador pues no se no se me pegue a la masa y acá corto listo ya tengo por acá mi corazoncito aquí está mi corazón como les dije ya yo tengo allí unos adelantados y voy ahora a proceder a hacer una estrellita la estrellita que voy a hacer es con masita color blanca igual ya yo tengo adelantada también lo que es la vara de la princesa la varita mágica acá extiendo un poquito y con el cortador acá tengo un cortador de estrella pues voy a proceder a cortar mi masa igual lo paso lo paso lo paso por por acá por el midón de maíz ok y aquí corto vieron que fácil es yo estoy seguro que ustedes también lo van a hacer en su casa son procesos métodos muy sencillos el cual espero que lo aprovechen acá ya tengo también mi estrella lista bueno ya tenemos por acá listo ya nuestros ya cortamos pues lo que va a llevarse para la decoración de nuestro pastel que vamos a hacer ahora ahora lo que vamos a pasar es a darle un poquito de color a nuestro diseño fíjense que acá la coronita yo tengo acá ya una lista se las voy a mostrar ve yo agarre acá voy a colocarla aquí voy a colocarla acá fíjense yo agarre un vasito el cual corté un vasito el cual corté acá le coloqué un pedazo de papel ok y acá voy a colocar mi corona y aquí yo le doy a dar la forma vieron voy a darle la forma acá una vez que esta coronita ya esté vamos a decir que esté esté seca ok o también la puedo la puedo hacer pues de esa forma vamos a ponerla así ajá voy a colocarle un poquito de polvo perlado vamos a poner esta coronita para acá sí muy bien acá vamos a ver un momentito descargamos y acá vamos colocando nuestro polvo perlado para rehacer para darle ese brillo a nuestra a nuestra pieza a nuestras piezas que quedan bueno formidables con este polvo para los cursos les recuerdo que pueden comunicarse al 319 648 8272 en instagram christy reyapisorrepostera o mi fat pes gelatina christy y si quieres ver de nuevo el programa puedes contactarnos por nuestro canal youtube hogar tv channel allí van a estar todos los programas tú lo puedes ver cuantas veces quieras están los datos los teléfonos y nos puedes contactar para los cursos hay promociones constantemente muy muy buenas y bueno ahora que vamos a hacer fíjense ya yo acá le di color a mi a mi corona y voy a darle unos toquecitos de color oro ya acá está le doy unos toques ella tiene que estar completamente seca entonces ustedes voy a colocar esto por acá verdad para explicarles con una que ya esté seca fíjense yo tengo esta aquí dice bueno la hice doble pues tengo esta el cual fíjense que ya está dura entonces una vez que esté dura es cuando yo procedo a hacerle el toque con el color oro líquido el cual hemos disuelto en un poquito de alcohol absoluto le colocamos todos los detalles que tengan lo que ustedes quieran entonces lo vamos colocando allí ok igual para la estrella en el cual vamos a hacer la la varita mágica le colocamos el polvo le podemos colocar también color oro y acá tenemos un palito ok como para hacer lo que es el palito de 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 mi varita mágica le puedo colocar agua o manteca y procedemos a colocarle el palito dándole vuelta por eso es que nuestra pieza cuando van insertamos el palito no puede ser tan finita tiene que quedar un poquito gruesa para que no se vea no se vea pues el palo hacia el otro extremo ok acá ya la tenemos lista si vieron muy bien entonces voy a colocar esto por acá también verdad y vamos a ya a comenzar a hacer nuestra decoración del pastel son ideas fáciles que ustedes pueden hacer en casa como ven no es difícil de hacer y queda pues de verdad queda muy lindo aquí ya tenemos listo nuestro pastel forrado ya casi terminamos pues nuestra nuestra decoración y que es lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer es acá colocamos nuestra princesa si aquí le colocamos acá disculpen aquí hemos hecho una abertura con un palito de altura bajamos hasta donde querramos y después ahí sí colocamos déjenme ver cómo está quedando muy bien acá la coronita y tenemos acá fíjense que acá tenemos el cordón que ya hicimos hicimos anteriormente y que hacemos lo vamos colocando ya yo tengo acá unos hechos ok le vamos a completar acá nuestro diseño con lo que tenemos acá también hechos le podemos dar toquecitos le podemos dar toquecitos con el color oro acá le damos toquecitos para que se vea para que tenga más luz nuestro diseño si quiere le podemos colocar nada más que polvo perlado para que brille yo le estoy dando acá un toquecito con el color el polvo de oro líquido ok fíjense que ya tenemos prácticamente terminado nuestro diseño para los cursos de repostería galletas gelatinas puedes contactarme al 319 648 8272 también me puedes contactar a través de instagram christy rayapiso repostera o por mi fanpage gelatinas christy acá ya está listo nuestro proyecto y si quieres ver de nuevo nuestro programa pues te puedes comunicar a través de nuestro canal de youtube hogar tv chame espero que hayas disfrutado este lindo y hermoso proyecto nos vemos para la próxima un saludo Gracias por ver el video.